Para todas las bellas de Jesús María Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Entre la noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente enamorado de mí Dispara ya estás dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sigas esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa, échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Así igual que yo Si encuentro algo que me gusta Todo hoy no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Que eternamente bella, bella De plena noche de la iguana Ad un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana